Prendan los motores, no vamos a frenar Prendan los motores, no vamos a frenar Súbelo el nivel al bajo Súbelo el nivel al bajo Que estamos encendidos en el carro Súbelo el nivel al bajo Súbelo el nivel al bajo Ya estás aprobado, yo soy Carlos Desde los 15 años en el negocio Número uno, yo soy tu mejor socio Si soy latino, lo conocemos el ocio Doctor Pizarro para todo el que me conoció Que nos vamos en la Ramona 100 SUV, tenemos el Bumblebee El Mustang que tú quieras, te lo ponemos en Avenue Vente pa' la casa y te lo llevan for you Escucha los caballos, sabes que nunca fallo Para esto, aunque sea, yo soy el mejor del año Súbelo el nivel al bajo Súbelo el nivel al bajo Que estamos encendidos en el carro Carro, carro, carro Carro, carro Por si no encontraba solución Viniste donde al mejor Mi mejor Mi mejor El hombre Me estoy en el carro Lo voy a hacer Quiero decir Pienso que me estoy en el carro